En este hermoso día sean todos ustedes bienvenidos a escuchar el devocional para hoy que se titula Agua de la roca, el versículo para memorizar se encuentra registrado en el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 6 Cuando golpees la roca saldrá agua de ella para que beba la gente Tener sed es una sensación desagradable y solamente puede saciarse con agua No sé si has estado en el desierto pero el pueblo de Israel caminó durante 40 años por allí Fue después que Moisés liberó de la esclavitud al pueblo de Israel El desierto es un lugar donde hay poca agua y no toda el agua es buena para beber Guiando a aquellas personas Moisés enfrentó muchas dificultades para solucionar la falta de agua Un día, cuenta la Biblia, las personas tenían mucha sed Cuando se tiene sed se camina lento y no se puede pensar bien En el desierto sobran las piedras y escasea el agua ¿Tú no puedes sacar agua de una piedra o sí? Definitivamente no Pero puedes ofrecer agua al que tengas sed Así harías lo mejor posible Dios hizo brotar agua de una piedra para saciar la sed de aquellas personas Dios puede hacer lo imposible para ayudarnos Te invito a que hablemos con Dios Amiguitos, les dejo con esta reflexión Recuerden que para Dios no hay nada imposible Pongan sus problemas en las manos del Gran Maestro Y tengan la certeza de que Él va a dar solución a cada problema de nuestra vida Un abrazo gigante para cada uno de ustedes Me despido diciéndoles que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!